comúnmente. Algo que le platico a la gente, cuando en un momento u otro las compañías farmacéuticas manejan de todo, tienen incluso la capacidad, no sé si sea realístico o viable, pero de una forma u otra de darles alternativas de medicamentos dependiendo de qué, les dice de masa corporal. Un medicamento que de una forma u otra, muchos de ustedes probablemente estén familiarizados, el Rodotex o qué, dependientemente de eso, sigue todavía por ahí con todas sus contradicciones. La idea de este, de esta tabla, es para que vean que hay forma de una forma u otra, esa es la situación mercadotecnia con muchos de esos medicamentos que en muchas ocasiones no tienen los efectos deseables. Ahora bien, ¿pero cuáles han sido los avances de los farmacólicos para la perda de peso? En México, recientemente salió un producto asociado y por supuesto es un producto que cuando se asocia es un producto nuevo. Este medicamento se conoce como una grava, es la asociación de Orlistá y Resveratrol. Probablemente muchos de ustedes, el Orlistá es un medicamento ya, el detalle que ese tipo de medicamentos no pasan automáticamente a ser revisados por los organismos, es que simple y sencillamente tienen medicamentos que ya han sido utilizados y no hay ningún inconveniente, solo se requiere un número para que puedan ser vendidos. Pero algo muy interesante, si ustedes ven el Resveratrol es un polifenol perteneciente al grupo de los estelevenos, componente natural de la casca de las uvas de algunas semillas como el cacahuate. Ok, el Orlistá no causa ningún problema, este medicamento es natural, ¿qué problema va a causar? ¿A qué vamos? Que de una forma a otra, perdón, que de una forma a otra, algo muy interesante, este medicamento del Resveratrol es un medicamento que se ha visto que mejora qué, sobre todo la situación del proceso inflamatorio. Entonces, al mejorar el proceso inflamatorio, técnicamente maneja qué, la resistencia a la insulina, otros factores, evita la acumulación de, de cómo se llama, perdón, evita la acumulación de grasa y un efecto muy importante que tiene, inhibe la sensación de hambre, como pueden ver ustedes, y si ustedes recuerdan, la diponectina disminuye la acumulación de lípidos de los adipocitos. Al actuar de una forma u otra, este medicamento, en estas vías conocidas por nosotros, simple y sencillamente, se puede lograr probablemente el efecto. Es un medicamento nuevo, recientemente se está, se está, este cómo se llama, vendiendo aquí en México, pero ya está disponible. O sea, que es algo de lo nuevo aquí en México. Pero, ¿qué ha pasado en otras partes del mundo? Como ustedes sabían, en el año 2010, fue la primera vez en el mundo que se habló que existía una epidemia, pandemia de obesidad y no existía tratamiento farmacológico. A raíz de eso, los organismos que aprueban medicamentos se pusieron las pilas y dijeron, ¿qué podemos hacer al respecto? Ok, simple y sencillamente, aprobaron medicamentos, pero definitivamente, muchos de los medicamentos que actualmente son aprobados como organismos como la FDA, que es el organismo que básicamente se encarga de esto en Estados Unidos, vieron que muchas de las características no van a ser viables para muchos de los pacientes. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? En el 2012, dos medicamentos fueron aprobados. La fentermina, combinada con el topiramato, que se conoce el nombre comercial, la cuismia, y la locacerina albelqui, que es otro medicamento. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Este medicamento, como ustedes pueden ver, la fentermina, es un medicamento que básicamente combina un medicamento para perder peso prescrito con un medicamento que se utiliza para controlar las convulsiones. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿el paciente obeso no convulsiona? No, pero la vida de las convulsiones es a nivel, ¿qué? Central. Entonces, básicamente, ese medicamento actúa a ese nivel y de una forma u otra hace algo que va a ayudar a que el paciente pierda peso. Los efectos secundarios de este medicamento desafortunadamente incluyen aumento de la frecuencia cardíaca, sensación de hormiguelas en las manos, insomnio, mareos, boca seca, estreñimiento. Nada fuera de lo habitual. Pero quiero que recuerden ustedes esta diapositiva y de una forma u otra no vean lo que está aquí a un lado porque van a ver ustedes que esto se va a repetir. ¿Y a qué me refiero con eso? Que de una forma u otra los efectos secundarios de este medicamento incluyen pensamientos suicidas, problemas de memoria o comprensión, trastornos del sueño y los cambios en la visión y algunas otras cosas relacionadas que de una forma u otra son desconocidas. Pero la situación del individuo de tener tendencias suicidas es algo que es de preocuparse. Ok. La Lorca serina al Belkid, ok. Este medicamento como pueden ver ustedes es un medicamento agonista selectivo sobre los receptores de serotonina. Trabaja a nivel central. Pero algo muy interesante que activa unos receptores específicos que están involucrados en la situación de la saciedad de los pacientes. De una forma u otra al simular la producción básicamente trabajando a ese nivel va a ocasionar que el paciente tenga de una forma u otra menos, el paciente tenga una saciedad más rápida y el paciente no va a tener la necesidad de comer más alimentos. Esta Lorca serina es un fármaco de pérdida de peso a largo plazo. Ok. Es probablemente otro medicamento porque recuerden la mayoría de los medicamentos actuales a excepción de la oralistad no son medicamentos que han sido aprobados a largo plazo. ¿Cuál es lo consiguiente de esto? Trabaja porque afecta a los químicos en su cerebro que van a disminuir el apetito y te va a sentir satisfecho. Perdón porque ahí faltó una letra ¿ok? Pero se lo imaginan correcto. Bueno, pero el detalle es este, que si el individuo con el tratamiento en 12 semanas no pierde más del 5%, simple y sencillamente ¿qué es lo que sucede? El medicamento ya no se le puede dar al paciente. Muchos médicos lo que hacen le dan ahora sí que un tiempo al paciente y se lo vuelven a dar pero no es la situación específica o característica del mismo. El detalle es que aunque sea un medicamento a largo plazo que es lo que sucede realmente no está logrando el 5% y al no lograrlo parte de las características de su prescripción es que no se puede continuar. Vean ustedes los efectos secundarios dolores de cabeza mareos, fatiga náuseas, boca pero vean raras veces pero graves efectos secundarios incluyen desequilibrio químico ¿de qué están? Cuando ustedes escuchan desequilibrio químico ¿qué se les viene a la mente? A mí lo primero que se me ocurre es que bipolar y la gente ¿cómo justifica a los pacientes bipolares? ¿una alteración a nivel de qué? De neurotransmisores ¿ok? Piensen eso acuérdense de eso muy bien el detalle es que el paciente puede tener pensamientos suicidas problemas psiquiátricos y problemas de memoria o comprensión y por supuesto contraindicado en las mujeres embarazadas o sea que prácticamente si ustedes vieron la diapositiva anterior y ven esta muy similares ¿ok? Vamos a seguirle en el 2014 la anaxastrona y el bupropion dos medicamentos que son de larga duración es medicamento conocido contra ave fue aprobado y por supuesto la liraglutida que es un medicamento que originalmente se ha estado utilizando para diabetes fue aprobado ¿para qué? para los pacientes con obesidad vamos con el primero de ellos este medicamento como pueden observar ustedes básicamente es una alternativa de tratamiento para controlar el exceso de peso crónico en combinación con actividad física y una dieta baja en calorías algo muy interesante porque usted recuerda los otros medicamentos cuando la gente dice que debe la terapia de modificación del estilo de vida debe de ser definitivamente incluida en este caso en los casos anteriores por alguna razón no la indican como este medicamento lo especifica ¿por qué? porque es muy importante esto para nosotros ahora bien aquí podemos ver el medicamento tiene dos componentes la naltrezona que es un antagonista de los opioides ibupromion que es un inhibidor relativamente débil de la captación de dopamina y la norepinefina neonoral que es lo que sucede está trabajando a nivel de qué a nivel de tener transmisores en un nivel completamente central ¿ok? y yo le digo a la gente cuando te empiezas a meter con las vías del cerebro hay que tener mucho cuidado ¿ok? ahora si ustedes ven los efectos secundarios del mismo ¿qué pasa? o sea no la copié de una para la otra o sea me tomé mi tiempo de escribirlo ¿ok? pero independientemente de eso vean ustedes raras veces pensamientos suicidas problemas psiquiátricos y problemas de memoria o comprensión y por supuesto las mujeres embarazas no lo deben tomar o sea que prácticamente tres medicamentos que no cumplen las características de un medicamento ideal para obesidad de peso ahora yo les pregunto a ustedes ¿cuántos de los pacientes que tienen una historia de obesidad crónica tienen pensamientos o problemas no psiquiátricos problemas psicológicos o de personalidad probablemente muchos de ellos ¿ok? ok este otro medicamento que fue aprobado la ley de autoridad que fue aprobado para la pérdida de peso simple y sencillamente pueden ver ustedes ¿ok? se da una dosis de 3 miligramos es un GLP-1 y la una cosa que debemos de contemplar es que el paciente si tiene historia de neoplasia no se recomienda usarlo excepción de eso no hay ninguna contraindicación los efectos secundarios al igual que con lo de la diabetes tipo 2 realmente no es muy significativo es un medicamento que se tiene muy poca experiencia pero algo que sí también quiero que entiendan ustedes que prácticamente estos cuatro medicamentos la experiencia clínica es de ¿cuánto tiempo? ¿un año? ¿dos años? ¿prácticamente qué? mínima o sea realmente no los conocemos acuérdense que no es lo mismo tener estudios controlados que tener estudios que ya tener los pacientes realmente como debe ser ya cuando los vemos diariamente y a veces se nos desaparece pero esos no son todos los problemas le meto a mi paciente medicamentos como que a veces se quiere suicidar o no le cae bien y aparte de eso le meto un dolor de cabeza si el paciente no se suicida por el medicamento si se va a suicidar ¿por qué? por el costo del medicamento ¿verdad? porque simple y sencillamente no son ¿qué? es algo que no concebimos nosotros la gente que trabajamos a nivel de salud o trabajamos en esos niveles es increíble que la mayoría de los medicamentos que están surgiendo para cualquier tipo de enfermedad sean medicamentos que prácticamente sean que imposible adquirir para los pacientes entonces ¿para qué los sacan? déjenlo con lo que tenemos y ahí nos vamos ¿ok? ya y pueden ver ustedes o sea que realmente el precio es que es algo que pues si quiere pegar un poquito duro a la bolsa ¿no? un individuo que básicamente tiene un trabajo de jornalero prácticamente se va a quedar obeso el resto de su vida porque medicamentos que se olvide cirugía bariátrica es un sueño o sea que la situación no es tan simple como se ve pueden ver ustedes que también cuando analizamos de una forma a otra los perdón las desventajas asociadas con los mismos pues son múltiples ¿ok? dependiendo del medicamento realmente no hay tiempo para una que otra pero la situación es que seguimos ¿ok? los medicamentos son caros desafortunadamente son medicamentos que no tienen una larga duración como pueden observar otro detalle muy interesante que vean ustedes lo que es la diferencia de los estudios clínicos si ustedes observan esta diapositiva independientemente todo lo más importante es esto vean ustedes hay un medicamento que está hablando de una pérdida de peso hasta de cuánto de 8.7 kilogramos realmente ninguno de los medicamentos a excepción del primero que es lo que sucede habla de una pérdida de 4.8 pero si ustedes ven inicialmente hasta de qué perdón si ustedes ven inicialmente hasta de 10.5 y cuando lo comparan con el placebo que es lo que sucede simple y sencillamente que es algo que no es representativo o sea que realmente los medicamentos como tal si funcionan basado en esto si funcionan pero realmente es lo que nosotros estamos viendo con los pacientes bueno pero no todo el mundo está de acuerdo ok sacaste nuevos medicamentos excelente que buena onda todos estamos bien pero que pasa la gente que trabaja en este y es consciente de muchas situaciones dice son más los daños que realmente los beneficios de estos medicamentos por eso ustedes pueden ver que realmente la situación y la controversia existe al respecto porque la gente dice si le voy a causar más daño a mi paciente a nuestros medicamentos probablemente estamos en un momento equivocado ahora bien como todo en la vida los medicamentos mientras son manejados cautelosamente el paciente seleccionado precisamente lo que nosotros queremos simple y sencillamente podemos realmente tener un beneficio como tal ok pero que ha pasado con otras cositas por ahí recientemente fue aprobado un dispositivo y este diapositivo es el que ustedes ven ahí pero eso no es todo eso es básicamente una parte del dispositivo este es un dispositivo que como ustedes pueden ver básicamente lo que hace es en el nervio vago va a proporcionar información sensorial relacionada con el hambre y la saciedad en el cerebro ok y que pasa con eso si ustedes recuerdan las primeras diapositivas que vimos cuando hablamos de la relación de los diferentes componentes a nivel central uno de ellos era que el vago tiene una relación muy importante en esa relación fisiopatológica este dispositivo nuevo para tratamiento de la obesidad conocido como el B-Block o sea que ya no es solamente la cosita que esto es un dispositivo que fue aprobado en enero 14 de 2015 básicamente lo que hace como se expone que las señales bloquean los nervios ocasionando una disminución del apetito y produce una sensación de plenitud en las personas lo que evita que coman más de lo necesario ok interesante ok como lo hace aquí nosotros podemos ver de una forma o otra los diferentes dispositivos que van a estar asociados con el que el paciente requiere para que se pueda ser insertado el detalle es que vean algo el paciente es candidato para esa terapia si el paciente tiene un dice de masa inicialmente habían dicho que solamente iba a ser de 39 punto algo pero como todo en la vida no oye pues porque no se los damos a los que están menos gorditos y a lo mejor se benefician cuál es la justificación de eso simple y sencillamente sabes que tiene otros problemas el cuate no duerme bien y tiene 35 pues métele un maestro o sea simple y sencillamente si el individuo tiene alguna de esas comodidades como tal puede ser indicada esta terapia para los pacientes el otro detalle que es muy interesante pueden ver ustedes independientemente si el paciente no tuviera ninguno de esos de estas comodidades el paciente cuando tenga un índice de masa corporal de 40 a 45 puede ser utilizado ok eso un paciente obeso sano a que me refiero que no tenga ningún problema y existen muchos de ellos ahora bien el otro detalle como ustedes pueden observar con esto vean como este mucha gente pensaba que este era un dispositivo que se ponía muy simplemente no en cierta forma este procedimiento se pone bajo un proceso de cirugía laparoscópica algo muy parecido a que se hace un bypass o se pone una banda gáser o sea que no es una cosa es un procedimiento mucho más rápido probablemente 30 minutos el paciente de entrada por salida pero básicamente como ustedes pueden observar es performado se hacen 5 incisiones y simple y sencillamente lo que va a hacer es tratar de acomodar esos electrodos en esta área de acá y ahorita vamos a ver y ahorita vamos a ver y ahorita vamos a ver que va a hacer